¿Cómo te pegó la muerte de tu abuelita? Que hace unos meses, desafortunadamente, pues vimos en las redes sociales que había fallecido tu abuelita. Estaba yo filmando una escena con casi todos los compañeros de la producción y me empezó a marcar mi mamá y para mí fue muy difícil porque me lo dijo, sabía que no podía hacer nada y tuve que regresar a filmar. Todavía me quedaron varias escenas, entonces fue súper, súper duro volver a regresar a grabar esas escenas. ¿Estás de acuerdo que después de la serie, la primera serie del viaje con los Derbez, despuntaste y no quiero decir con esto que no te conocíamos, que te habíamos visto en muchas cosas, pero nos enamoramos de ti, de todo? ¿A partir de eso vienen más contratos, más series, más programas, más todo? Pues mira, te decía antes de empezar la entrevista, no me paro de trabajar. No hay celos con los hermanos, está con Badir, o sea, el cuate grandote, fuertote, y pues el que triunfó y el que brilló fuiste tú. La gente tiene una imagen de mí como de muy desmadroso, de apostador, de borracho, de fumador, de mujeriego, de todo, y siempre les contesto, si fuera real lo que la gente piensa, todo eso de mí, no tendría tanto trabajo como lo tengo. ¿Es difícil trabajar con Eugenio Derbez, con tu papá? Sí, 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 es un dolor de huesos. Hola, ¿cómo están? Sí, me conoces desde recién nacido. Y justo estábamos platicando que ya teníamos, pues que será como unos tres años de no... Sí, bueno, yo siempre te veo triunfar y te veo en la tele y en los programas. Ya como unos tres años de no vernos. Face to face, sí, ¿verdad? Sí, pero qué gusto tenerte aquí y recibirte también. Igualmente, y hoy estamos en una puesta de cena que desafortunadamente ya va a terminar, pero yo sé que te ha ido muy bien en la... Pues terminar entre comillas, o sea, terminamos aquí en Ciudad de México. Ah, qué bueno que nos dices. Pero empezamos una gira por Estados Unidos. Ajá. Esperemos también por la República, deberían. Deberían. Pero empezamos primero a hacer una gira por Estados Unidos que yo nunca había hecho gira en Estados Unidos. Casi todas las giras de teatro que yo he hecho han sido en la República. Entonces estoy muy emocionado de ver a la gente de allá. Tenemos muchísimo público en Estados Unidos. Entonces estoy muy emocionado y muy contento de estar allá, que la gente nos vea, que le va a gustar muchísimo la obra. Ahorita de las fechas que me acuerdo, o por lo menos que me gustan... A ver, suéltala. Que van a estar, que son Miami, Las Vegas, Los Ángeles, Nueva York, San Diego, Dallas. No, vamos a hacer una gira muy, muy grande en Estados Unidos y va a estar muy divertido y muy padre verlos a todos por allá. Y esperemos, yo voy a hablar con los productores para que regresando hagamos una gira, por lo menos por la República, para que... Hay muchísima gente que me escribe que quiere que vayamos a sus ciudades, a sus estados. Entonces, muy contento de eso. Obviamente, ustedes lo van a estar diciendo en las redes sociales, en donde tomar la clase. No, cualquier cosa, si quieren checar fechas o giras o todo, lo pueden revisar en mis redes sociales. Ahí es más seguro porque luego falta o fallan algunas cositas en internet. Sí, ¿verdad? Pero ahí en mis redes sociales van a tener toda la información. Yo lo voy a estar subiendo también en las redes sociales de la clase. ¿Qué tan bueno eras en la clase de matemáticas, José Eduardo? ¿Qué tan bueno? Bueno, no, no, a mí la escuela nunca se me dio. No, no, no fui, no es mi fuerte. Y aparte tuve una mamá muy barco. Y mi mamá siempre me decía, arriba de seis es vanidad. Y mi mamá fue muy barco siempre. Entonces, realmente la escuela no se hizo para mí, no fue para mí. Y de hecho, tengo una anécdota que una vez mi mamá me ayudó a hacer una tarea que no me ayudó. Realmente ella la hizo completa y reprobé por esa tarea. ¿Pero cuál fue la tarea? No me acuerdo, pero ella se la aventó toda la tarea y reprobé. Entonces llegué con un cero enorme y le dije, mira, esto fue lo que tú hiciste. ¿Se rió? Y me dice, no, la maestra está mal. No, 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 no es lo mío. ¿Cuál fue tu mejor clase entonces? ¿Español, recreo, deportes? Mejor clase de recreo, siempre. Es muy divertido, ¿verdad? Hombre, mira, se nos mató alguien aquí. No, no, recreo siempre fue lo mejor. ¿Fue lo mejor? ¿Te divertías mucho con tus compañeros? Siempre. Ajá. Sí. No, lo mío no era, así como que la estudiada, no. ¿En dónde te diviertes más? Me imagino, bueno, creo saber la respuesta. Pero ahora, ¿en esta puesta en escena de la clase o cuando eras chiquito en la escuela? No, aquí. ¿Aquí? Para mí estar en un escenario, estar arriba de un escenario me llena 100%, me gusta muchísimo lo que me dedico, me gusta mucho mi trabajo y no cambiaría esto por nada. Un actor como tú tiene que estar en el teatro, tiene que demostrar, porque, a ver, tú dime, en la televisión es el apuntador, se puede repetir la escena, puede haber muchas personas que te apoyen y que te ayuden, pero en el teatro estás aquí con la gente y si te equivocas y se te olvida, ya valió, ¿no? El teatro es una superescuela, el teatro yo creo que ahí es donde demuestras muchísimas cosas, donde haces muchísimas tablas y como tú dices, claro, no hay un se repite, no hay un vemos. Estás en vivo, te equivocas, improvisas, te apoyas de tu compañero, si es bueno, porque luego tienes compañeros malos y tienes el público tan cerca que sientes ese calor y esa responsabilidad de darlo todo. Entonces, a mí me encanta el teatro. Y esta obra, esta puesta en escena de la clase, pues son pocos actores en escena. Somos dos. ¿Y entonces? Desde que me la plantearon. ¿Quién te la planteó? ¿Cómo fue? Pues primero me la mandó mi manager y de hecho yo venía de regreso de un viaje de estar trabajando fuera y la empecé a leer y ya cuando la empecé a leer me empecé a morir de la risa y dije, ya para leer algo y morirte de la risa es porque es muy bueno. Entonces, en cuanto aterricé en Ciudad de México, le escribí a mi manager y le dije, güey, sí, la hacemos. Y me encantó, o sea, fue algo que me enamoré, que disfruté y dije, la tenemos que hacer y entonces, pues de ahí le empezamos. ¿Y alternas con? Estamos, bueno, ahorita la gira la vamos a hacer una parte con Leonardo de Lozano y otra parte con Mauricio Islas y ya. Pero sí es una obra muy complicada. Hay unos textos larguísimos. Obviamente cuando son dos personajes es enorme los textos. Por supuesto. Entonces los ensayos han sido muy complicados, pero muy divertidos y aprenderte una obra tan larga es complicado. ¿Y cómo le haces para aprender, José Eduardo, una obra, un texto, un guión? Pues mira, no queda nada más que pasarla una y otra y otra y otra vez y no queda otra. Bueno, yo tomo su crawl, muy recomendado. Sí, 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 es para el cerebro, ¿no? Ajá, son unas pastillas para la memoria, su crawl y pues estar pasándola y pasándola y pasándola y concentrarte y meterle todas las ganas. Oye, tu mamá ha hecho infinidad de obras. ¿Algún consejo o algo que tú hubieras visto cuando eras chiquito que estabas pues entre telones con tu madre? ¿Hubo algo que se te quedó y que hoy estás aplicando? Pues no como tal, o sea, yo siempre vi a mis papás trabajando y lo que les he aprendido es su responsabilidad, su forma de, o sea, son muy puntuales, muy cumplidos y yo intento imitarlos, ¿no? O sea, siempre soy el más puntual, siempre llego con mis textos aprendidos, llego a lo que tengo que hacer, o sea, soy muy estricto en mi trabajo. ¿Qué tienes, 31 años? Sí, no hay que recordarlo cada rato. No, es que sí, fíjate, sí me pegaron. Ay, cálmate. Te lo juro que sí. ¿Pero por qué? Pues no sé, no sé, se me han pasado muy rápido todos estos años. ¿Ya quieres ser papá? Este... Fíjate que a veces tengo este rollo de sí y no. Sí por muchas cosas y no por muchas cosas, pero... ¿Cuáles serían las sí, los sí, para ser papá? Sí, porque me gustan mucho los niños, pero tengo poca paciencia, entonces ahí habría un sí y un no. No soy, no sé, me voy a hacer bolas y voy a cantinflear, pero creo que también el mundo ahorita está de cabeza. O sea, hay tantas cosas que están de cabeza, cosas malas o buenas y creo que traer ahorita a un niño al mundo, por lo menos en mi forma de pensar, no sé, me costaría mucho. Yo soy muy preocupón, entonces yo estaría con mil cosas en la cabeza de preocupado por esa persona que yo traje al mundo. No sé, creo que no, ahorita te diría que no, pero bueno, más adelante vemos y ahorita estoy muy contento. Pero qué padre que no estés negado. No, no, tampoco. No, porque ahora platicas con los chavos de tu edad y dices, no, pues yo con los perros ya estoy más quecho, no es tu caso. Bueno, yo tengo mis dos perros que los amo y los adoro. ¿Cómo se llaman tus perros? Se llaman Zeus y Diablo, me quitan mucho de mi tiempo y mucho de mi dinero, pero tampoco estoy cerrado, como tú lo dices, no estoy cerrado a tener hijos, pero ahorita estoy más enfocado en mi trabajo en este momento. Oye, ¿y la novia? Muy bien. Ajá. Muy enamorado, muy contento y ahí vamos. ¿Cuánto llevas ya con tu novio? Llevamos tres años y medio. Guau, ya un rato, ¿verdad? Ya, ya es un rato. Ajá. Ya se dice. Ya se, sí, claro, por supuesto. ¿Cómo te pegó la muerte de tu abuelita? Que hace unos meses, desafortunadamente, pues vimos en las redes sociales que había fallecido tu abuelita. Pues me pegó de muchas formas, me pegó muy fuerte, muy duro, en el sentido de... Yo estaba filmando una película en Argentina. Mira. Y antes de filmar la película en Argentina, estaba filmando también otro proyecto fuera de México, muy lejos. ¿Y Jamaica era el de Jamaica? No. No. Entonces ya llevaba yo un mes fuera de México, llegué a México dos días y me fui a Argentina dos meses. Antes de hacer todo esto de trabajo, yo estuve llevando a mi abuela al doctor. Ay, Dios. Entonces estuve como algunas semanas llevándola al doctor, que la revisaran, que la checaran. Y el doctor me dijo cosas muy buenas. O sea, me dijo, tu abuela está muy bien, por lo menos le doy 10 años más. Ay, Dios. Entonces yo me fui muy tranquilo a Argentina y a todo lo que me tenía que ir me fui muy tranquilo realmente, en el caso de mi abuela. O sea, ya estando en Argentina, se me murió mucha gente. O sea, los primeros dos días se me murió mi mejor amiga. Después a la semana mi abuela. Entonces fue una combinación de muchas cosas. Y estando yo solo allá, fue muy duro para mí. Al mismo tiempo no pude yo regresarme, ni pude venir. No es un viaje fácil, son 10 horas. Estás trabajando. Estaba trabajando. Entonces sí, sí fue muy difícil para mí que se me haya ido mi abuela. ¿Cómo te enteras de la muerte de tu abuelita? ¿Cómo me entero? Estaba yo filmando una escena con casi todos los compañeros de la producción. Y me empezó a marcar mi mamá. Mi mamá empezó a marca y marca y marca. Y se me hizo raro porque mi mamá sabe que cuando yo estoy trabajando le pido que por favor no, a menos que sea una emergencia. Entonces se me hizo muy raro. Y le puse, ma, ¿qué pasó? Estoy trabajando. Me volví a marcar, le contesté. Y se empezó a cortar y me mandó un mensaje diciéndome que había muerto mi abuela. Entonces le marqué, salí corriendo. Estábamos en un aeropuerto. Y para mí fue muy difícil porque me lo dijo, sabía que no podía hacer nada y tuve que regresar a filmar. Todavía me quedaron varias escenas. Entonces fue súper, súper duro volver a regresar a grabar esas escenas. Muy, muy duro. Pero al mismo tiempo se lo dediqué a ella. Le dije, abuela, te lo dedico, te dedico este proyecto a ti. Y sabemos que toda la familia nos dedicamos a esto y el show tiene que continuar. Porque eras muy cercano a tu abuelita. Nos veíamos poco realmente, pero sí, sí, este, tengo muy claras las veces que la llevé al doctor, las últimas veces. Y nos divertíamos mucho, nos reíamos mucho y ella sabe cuánto la amé. Por mucho tiempo fuiste el único nieto, fuiste el consentido, el nieto mayor. Por favor, ¿qué recuerdos tenemos de la abuelita cuando eras chico? Híjole, de mi abuela, pues muchos, este, era de repente muy verinchuda, muy enojona. Pero me gustaba muchísimo subirla a la silla de ruedas y le daba unos empujonzotes. Me gustaba jugar con sus pelucas. No sé, tenemos muy buenos recuerdos. ¿Era una abuela alcahueta que te tapaba para si tu mamá te iba a regañar? ¿Era una abuelita de esas? Sí, 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 era alcahueta. Pero muy, muy divertida. Mira, ¿tu mamá cómo está? Mi mamá está bien, tiene días buenos, días malos. Pero ahí va, ahí va. La verdad, yo pensé que le iba a afectar más, pero no, va muy bien. Es que eres muy cercano a Gaby, a tu tía Marcela, a tu mamá. No quiero decir con esto que no ves a tu papá, a Eugenio, pero siempre te has inclinado, dicho por ti, más del lado de mamá. Sí, yo tengo mamitis. ¿Verdad? Sí, claro. Y cómo se le hace para, ya no vives en tu casa, ya no, perdón, ya no vives con tu mamá, tienes tu casa y cómo ese tema de la mamitis, cómo separarlo teniendo novia, viviendo con la novia. Pues mira, tengo ya 10, no, tengo ya 11 años viviendo solo. Entonces, pues ya es muy fácil. Al principio, pues costó trabajo, pero ya ahorita después de 11, 12 años viviendo solo, tenemos una relación muy buena de amigos. Nos llevamos muy bien y nos vemos muy seguido. ¿Estás de acuerdo que después de la serie, la primera serie del viaje con los Derbez, despuntaste y no quiero decir con esto que no te conocíamos, que te habíamos visto en muchas cosas, pero nos enamoramos de ti, de todos los Derbez que fueron al primer viaje, a la primera temporada, nos enamoramos como que fuiste la sorpresa, José Eduardo. Como el simpático, el espontáneo, el talentoso, si te diste cuenta y si lo sabes que fuiste tú. Pues sí, y me lo dicen muchísimo en redes sociales y lo agradezco. Agradezco que la gente le haya gustado mucho mi esencia, le haya gustado mi forma de ser y me encanta ser de viaje con los Derbez porque es una forma de que la gente me conozca, que se divierta conmigo y que goce. ¿Cuál sería esa fórmula? ¿Ser tú? Yo desde que empecé de viaje con los Derbez decidí ser yo al 100%. Sí, ¿verdad? Y no ocultar nada y mostrarme como soy, también con mucho miedo porque dije, pues a ver cómo sale. Pero la gente le encantó y sigue fascinada y le encanta verme en cada temporada y si la gente me quiere seguir viendo ahí, ahí estaré. Y ahora en este viaje de los Derbez en Jamaica, ¿seguirás siendo tú? Sigo siendo yo y seguiré siendo yo y las temporadas que vengan también seguiré siendo yo y la gente, te repito, si le gusta verme, ahí seguiré. ¿A partir de eso vienen más contratos, más series, más programas, más todo? Pues mira, te decía antes de empezar la entrevista, no me paro de trabajar, estoy trabajando muchísimo, estoy haciendo películas, series, programas. Entonces, pues, si la gente me quiere seguir viendo en sus casas, yo seguiré trabajando como loco, me encanta mi trabajo. ¿Tu papá lucina el cigarro? Sí. ¿Y tú qué tal? No, yo no. ¿No? No, pues, este, pues que lo alucine. ¿Tienes igualito a tu papá? Ya sé, pues que lo alucine, ya tendrá dos problemas. ¿Y la copita? También la alucina y tendrá otros dos problemas que lo solucione él. Tú sigues siendo tú, ¿verdad? Yo sigo siendo yo, a mí me encanta mi cigarrito, me encanta salir a cenar, me encanta echarme mi copita. ¿Desvelarte? Eh, no, la desvelada, fíjate que sí, eso soy malo, pues sí, me voy a echar mi copita, pero prefiero dormirme temprano. Mira, te ríes idéntico, estoy viendo a tu papá. Pero, pero no, eh, bien. ¿No hay celos con los hermanos? Esa, con Badir, o sea, el cuate grandote, fuertote, y pues el que triunfó y el que brilló fuiste tú. No, no, nunca ha habido ni celos ni envidias de nada. Realmente Badir y yo tenemos una amistad increíble, y cada quien maneja su carrera como la, como mejor cree que va a manejar su carrera. ¿Y algún día no se aconseja, no te dice, ayer no te manches de ser tan tú, o tú a él oyes, bájale un poquito, o no? No, realmente no. Realmente cada quien manejamos nuestra carrera como, como creemos que es lo mejor. Ajá. Y yo no tengo por qué meterme con la vida de Badir ni de Aislin, ellos saben qué hacen y qué no hacen. Y los quiero, los admiro, los respeto, y ahí quedamos. ¿Y con tus hermanos, con los cuates, con los hijos de Victoria? Los niños, los amo, Anuar y Victoria, son, de verdad, son mis niños, los amo, los adoro. Últimamente hemos convivido muchísimo, estamos haciendo una amistad y una hermandad mucho más bonita, cercana. Ah. Los quiero muchísimo y ellos saben que voy a estar ahí para ellos siempre. ¿Qué me dices de la serie que, en donde te vimos, El Tío? El Tío, bueno, El Tío es una serie que le fue muy, muy bien. Pregúntale a Paco, ¿cómo veías? Estuve en los primeros lugares, es una serie que amo, disfruté muchísimo hacerla y estoy presionando a tope para que se haga una segunda y tercera temporada. ¿Se merece una segunda y tercera? La gente lo está pidiendo muchísimo y es una gran, gran serie. La verdad, no sabes cómo la disfruté. ¿Qué disfrutas más? ¿El teatro, las novelas? Pues depende, ¿no? Depende de muchas cosas, pero, bueno, el teatro es una forma de disfrutar a la gente, al público cercano. Y las películas, pues, tiene su encanto también, las series. Yo creo que todo tiene su encanto. ¿Es difícil trabajar con Eugenio Derbez, con tu papá? Sí, 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 es un dolor de huesos. ¿Por qué es un dolor de huesos? Porque es una persona que, aparte que yo admiro mucho y lo quiero mucho y respeto, es muy perfeccionista, muy estricto. Entonces, como se dice, la confianza apesta. Cuando trabajas con la familia hay más exigencia. Entonces, de parte de él es más difícil y sí es complicado. Pero, bueno, yo lo respeto y lo admiro y me encanta trabajar con él, aunque después le chillo, pero ahí estamos. Tú eres muy ligero, José Eduardo. Sí. Sí, ¿verdad? Como que a veces importa, pero no importa tanto, tal vez. Sí. Así lo manejas. Sí. Y, como dicen, es mejor ser feliz que tener la razón y lo aplicas tal vez con Eugenio. Sí. Sí. Pues, mira, yo aplico la de voy a ser feliz, tenga que pasar por quien tenga que pasar. Y, entonces, ya, si a los demás les causa conflicto, pues, bueno, ya es problema de ellos. Oye, yo te he gozado enormemente en Miembros al Aire. Ah, voy. Yo lo disfruto mucho. ¿Cómo te va con tus compañeros? Muy bien. ¿Sí? Sí. Sí, disfruto muchísimo hacer Miembros. Miembros es un programa que, siempre que siento que me van a correr por faltar tanto, porque cuando falto es por chamba, pero cuando siento que me van a correr, le sufro mucho porque amo a mi productor, que es Lalo Suárez, amo a mis compañeros, me divierto muchísimo haciendo Miembros, soy muy yo haciendo Miembros, entonces, es un programa que, hasta que el productor no me corra, yo seguiré ahí. ¿Con quién te llevas más de Miembros al Aire? Híjole, con todos, ¿eh? Pues, yo creo que con quien más es con Paul. ¿Por la edad, tal vez? Con Paul y con el burro. Oye, personajes, ¿eh? Híjole. Personajes. Híjole. De ligas mayores. De ligas mayores, ¿verdad? Exactamente, pero los amo. ¿Tienes amigos dentro del medio, José Eduardo? Pocos. Ajá. Pero, pero sí. ¿Cómo quién podría ser un amigo? Real. Que le puedes netear y hablarle a la una de la mañana para decir, oye, estoy bien triste, o necesito un consejo, o vente a mi casa. Híjole, ¿real del medio? Chale, pues puede ser Juan Frese. Híjole, este, Faisi. Se me deben de estar yendo ahí por ahí algunos, pero sí, es una carrera bien complicada y los compañeros aquí son contados. Entonces, es bien difícil hacer amistades aquí. Y algún día te oí decir que es mucho más difícil trabajar en lo que trabajas en la televisión ante el público porque vienes de padres muy famosos y nosotros de este lado pensaríamos que al contrario. O sea, soy hijo de Eugenio, aquí estoy, o soy hijo de Victoria Rufo, ayuda o, este, escúchame. Y tú dices que no, que no es así. Pues es que sí, mucha gente puede pensar que es más fácil, pero no. Muchas veces la gente o te exige más o dice, ay, no, este, me caga su papá, entonces menos lo recibo o ese tipo de cosas. Entonces, puede llegar a ser un poquito difícil. ¿O te comparan? Aparte, la comparación también, sí. Y te ha tocado, me imagino, ¿no? Muchísimo. Pero, mira, yo creo que mientras demuestres tu trayectoria, tus proyectos y tu talento con los proyectos que haces, yo creo que por ahí siempre va saliendo las cosas a relucir. ¿Cuántos años ya dentro del medio? Once. Once. ¿Empezaste con tu tía, con Gaby? No, mucha gente dice que sí, pero porque, pues, ella me llevó a los dos años, a su programa. A TVO era, ¿no? Ajá, sí. Y me llevó y me... ¿Te presumió? Me presumió, pero, pues, eso no es empezar una carrera. No, bueno, según yo, no. Este, yo mi carrera la empecé cuando hice mis 15 con el productor Pedro Damián. Y ahí empecé yo mi carrera. Y ahí empecé yo a darle. O sea, ya es un ratote, ¿no? Sí, 11 años. 11 años. 11 años más o menos, sí, 11 años. Y te ves de aquí para el real, dentro del mundo del espectáculo. Pues si no me gano la lotería, sí. Si te ganabas la lotería, ¿qué pasaría? Me retiro a viajar por todo el mundo. Cálmate, ¿de verdad? Pues sí, ¿por qué no? ¿Tú no? ¿Sí? ¿Tú no? Me gusta mucho lo que hago. No, a mí también me encanta. Ajá. Pero también viajar me encanta. Bueno, sí. Entonces, ya llevo ahorita 11 años y me gano la lotería ahorita, también me iría de vacaciones ya un buen rato. ¿A ti te gusta el juego? ¿A qué te refieres? ¿A los casinos y esas cosas? Ah, sí. Ajá. Lo controlo, porque soy muy picado. Porque algún día oí que podías perder mucho ahí, que porque eras muy clavado para jugar. Soy muy picado, sí, claro. Pero me controlo. Eso sí lo tengo clarísimo. O sea, tú me metes a un casino y yo ahí me puedo aventar dos días completos. O sea, en Las Vegas. No, no, yo me vuelvo loco. Pero soy muy controlado. O sea, sí digo, no voy a ir. ¿Tu novia te pone un hasta aquí? O sea, para ese tipo de cosas se necesita eso. No, hombre, es bien mañosa. Y luego me dicen, vamos, vamos. Y yo, no, no, espérate. Vamos, vamos. No, espérate, cálmate. Estás de sosiega. ¿Sí, de verdad? No, pero, o sea, siempre he sido muy claro con las cosas que me puedo enviciar. Digo, no. ¿Y por ti? Sí, claro. Mira. Es que tenemos otra impresión que a veces a José Eduardo le puede valer, este, que es muy desenfadado, que importa, pero no importa tanto. Y hoy que vengo al teatro y sé que eres el más puntual, el primero en llegar, el que se va de gira, el que se fue a hacer películas, el que hizo el tío, que, o sea, tienes mucho orden en tu vida. Lo que pasa es que la gente tiene una imagen de mí como de muy desmadroso, de apostador, de borracho, de fumador, de todo. De mujeriego, de todo. Muy de todo. Sí. Y siempre les contesto, si fuera real lo que la gente piensa, todo eso de mí, no tendría tanto trabajo como lo tengo. Claro, claro. Trabajo como loco. Y si tuviera yo un problema de juegos, un problema de alcohol, un problema de, digamos, una droga, lo que sea, no estaría trabajando como yo realmente trabajo tanto. ¿Me entiendes? O sea, habría un, habría ya una, ¿cómo dicen los chavos ahora? Red flag o esa cosa. O sea, no, o sea, sé controlar mis cosas, si de repente voy al casino así, me voy una vez cada seis meses, algo así, pero amo tanto mi trabajo que jamás descuidaría lo que hago. ¿Qué viene para José Eduardo? Uy, vienen muchas cosas. Estamos ahorita por estrenar una serie o dos películas. O sea, ve. ¿Qué más? Estamos por, no, varias cosas. Este año tenemos varias cosas y, ¿qué más? ¿Y el teatro fuera? Bueno, el teatro, vamos a hacer la gira. No, tenemos muchos proyectos en puerta. ¿Tienes algo alterno que no sea dentro del espectáculo? Algunos famosos, Mauricio Islas, las taquerías. Este, ¿tú tienes algo alterno? Digamos, ¿otra velita prendida por si pasa o porque te gusta? No, por el momento no. Pero sí se me antoja tener una velita por ahí prendida. ¿Qué sería, por ejemplo? No sé, algún negocio de algo. Ajá. Pero en eso estamos, estamos pensándolo y estamos viendo. Guau, guau. Es que tienes mucho talento, ¿no? Por ahí vamos a ver, por ahí vamos a ver. Se me hace que ya lo hay, pero no lo quieres decir. No, 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 por ahí le vamos a buscar algo, vas a ver. ¿Eres celoso, José Eduardo? Era, ya no. ¿Y cómo se quitó eso? ¿Te bañaste y al día siguiente? Yo digo, a mí se me fue quitando con la edad, ¿eh? Ya de repente llegó un momento en que dije, ay, qué flojera ser celoso ya, qué flojera armar un pancho, ser tóxico. Dije, no, ya. Quiere estar que esté, no quiere estar que no esté. ¿Y ha funcionado? Porque ve, ya llevas más de tres años. La verdad, sí, pero no, eso de lo celoso y tóxico ya no es lo mío. ¿Y a ti te será tu novia? Sí, ella es un poquito más celosa. ¿Y cómo manejar eso que eres una figura pública, guapo, famoso? Pues, este, o se aclimata o se aclimata. Oye, habla muy bien de ti, que hoy la persona que te ayuda en tu casa la traes al teatro, a consentir y a chequear. Sí. Qué bien. Pues, este, sí, me gusta, me gusta que la gente que está conmigo, o la gente que trabaja conmigo, esté contenta. Y yo creo que eso habla mucho de, si esa persona está contenta, que se dedica a cuidar mi casa y cuidarme a mí y mis cosas, si ella está contenta, yo también voy a estar contento. ¿Y es por iniciativa tuya de ver? Ah, sí, sí, sí. Si eres un muy buen chavo. Sí, intento. ¿Cuáles son tus redes sociales, José Eduardo? Mis redes sociales es joseedu92, jose-edu92, yo creo que ya. O busquenle, José Eduardo Derbez. ¿Tú contestas o alguien te lleva a las redes sociales? No, no, yo contesto. Tú los contestas. Y casi siempre leo todo y yo estoy pendiente de todo. ¿Cómo te trata la gente en las redes sociales? Muy bien. Muy bien. La verdad, muy bien. Y mira que también me gustan mis haters, pero muy bien. ¿Les contestas o los bloqueas? De las dos, ¿eh? Ahí le voy variando, pero sí de las dos. ¿Eres tan natural que yo diría que José Eduardo Derbez es una persona sin filtros al natural? Sí. ¿Completamente va? Completamente. ¿Podríamos ver tus tatuajes? Sí. ¿Este qué significa? Esta es una calavera. Ajá. Este dice en braille. D-R-B-Z, Derbez. Otra calavera. Una calavera que me hice totalmente borracho en Las Vegas. Este es un punto y coma. Esta es una tortuga. Acá es una calavera. Este dice José Eduardo. Y los demás no los pueden ver. ¡Ay! ¿Y por qué tantas calaveras? Me encantan las calaveras. Todo lo que pueda tener de calaveras lo tengo. ¡Guau! ¿Y en tu casa también hay cosas así? Todo lo tengo lleno de calaveras. A ver, la playera no es de calavera. Eh, sí, mira. Sí, claro. Está cachetoncita porque he comido bastante, pero ahí está la calavera. Te quiero regalar una piedra. A ver, me encantan las piedras. Son las piedras de los deseos de mi programa. Ok. Toma una, porfa. La que te vibre. Y a la cámara dile qué quieres, qué deseas. Porque toda la gente que nos está viendo, vamos a poner la mejor de las vivas para que ese deseo que traes en mente se te cumpla, José Eduardo. Ya. Dilo. Ah, eh. Comparte. Pues trabajar mucho y mucha salud. Y mucha salud. Oye, prométeme que me vas a saludar a tu mamá mucho. Yo le voy a decir. Ajá. Te lo prometo. Estás muy bonito. Muchas gracias por este tres. Muchas gracias a ti. Eres muy cálido. Muchas gracias. Muy buen chavo. Te deseo todo el éxito del mundo. Gracias, mamá. Y ojalá que haya tío dos, ¿no? Dos y tres. Esperemos, vamos a presionar. Bueno, te vamos a estar siguiendo más en las redes sociales para que veamos todo lo que está pasando y, bueno, obviamente, la clase que vaya por muchas partes. Ahí nos vemos por todo Estados Unidos. Gracias. Muchas gracias, Matilde. Gracias, Cristóbal. Gracias, Paco, Diego y a toda la gente del set. Nos vemos la próxima semana. Ojalá se suscriban a mi canal. Si les gustó esta entrevista, que yo sé que les gustó, pues denle un like. Y, bueno, nos vemos la próxima semana. Gracias, muchachos. Bye. ¡Bravo, eh! Muchas gracias. Gracias.